Desde Tegucigalpa, Honduras, esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. El escándalo y el rubor que rodean el caso de una niña de 10 años de edad que dio a luz a un bebé que falleció de insuficiencia respiratoria en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, esconde el drama de posible abuso y falta de educación sexual en amplios sectores sociales del país. Honduras es el segundo país de América Latina con mayor índice de embarazos en adolescentes, siendo Nicaragua el primero con 109 nacimientos por cada mil mujeres. El área rural de Honduras es la zona geográfica del país donde más sucede este tipo de casos. El 35.4% de menores en situación de pobreza tienden a tener un embarazo en adolescencia. De este universo de infantes embarazadas en el principal centro asistencial del país, el 90% de ellas han sido referenciadas como casos de abusos sexuales. Además, el 29% de las niñas han pasado por preñez en algún momento de su vida, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El gobierno hondureño y organismos internacionales han suscrito convenios para reducir la tasa de embarazos en adolescentes. Fuera de connotaciones jurídico-legales, realidades como esta exponen a la vista de todos algo subyacente en la vida cotidiana y en el imaginario colectivo dentro y fuera del país, como son la falta de valores morales y la hipocresía moralista de cuestionarlos sin llegar al fondo del problema. Esto que traemos al presente no es un hecho nuevo. Ya en julio de 2015 y luego de ser abusada sexualmente, una niña de 11 años dio a luz un varoncito que nació en el materno infantil del Hospital Escuela Universitario de la Capital. La jefa de la Clínica de Adolescentes Embarazadas, Ana Raquel Gómez, informó en aquel entonces de al menos 250 casos de menores de edad embarazadas que se registran al mes en el Hospital Escuela, la mayoría comprendidas entre los 14 y 18 años de edad. De forma alarmante, Gómez precisó que en lo que va del año, 11 menores de edad comprendidas entre los 11 y 13 años de edad habían sido atendidas de partos por embarazos precoces. Aquí hay un serio problema de mentalidad. Mientras se borbandea con ideas de un bien inalcanzable para andar con aparatos de telefonía de punta, la puerta de la habitación es una cortina y mientras eso perdure, las niñas se enfrentarán situaciones de abuso sexual. Referente al caso de la menor de 11 años, su corta edad la expuso a la muerte debido a que se trató de un embarazo y parto de alto riesgo que se produjo en la primera menstruación según las autoridades del hospital. Las cifras y dramas de los indicadores seguramente esconden la dimensión de un problema social poco retratado en política de Estado, en púlpitos y lujosos atrios religiosos más cercanos a este mundo terrenal que a construir principios y valores que de forma alarmante decaen a diario en la sociedad hondureña. Para el foro La Entrevista, Gisela Calix y Adrián Escalante. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Muy buenos días, bienvenidos hoy lunes 16 de mayo a La Entrevista, hoy tocando un tema de suma importancia para el país. Hemos visto en este caso el más reciente, esta niña supuestamente abusada ha dado a luz con apenas 10 años de edad. Este es el más reciente, sin embargo en el reciente pasado también hemos tenido otros casos de niñas que han dado a luz a muy temprana edad. Para tocar este tema que ha impactado a la sociedad hondureña tenemos a cuatro distinguidos invitados con los cuales vamos a discutir este tema desde diferentes aristas. Se los presento a continuación, nos acompaña la licenciada Maribel Navarro, ella es técnica de la Dirección de Normalización de la Secretaría de Salud, quienes tienen a su cargo todo lo que tiene que ver con la situación nacional de adolescentes. Bienvenida licenciada Maribel. Gracias, gracias licenciada por la oportunidad de darnos, de hablar de un tema tan importante como es el embarazo en adolescente. También tenemos al doctor en ginecología, el licenciado, el doctor Juan Carlos Funes, él trabaja en el hospital San Felipe. Con él también vamos a discutir acerca de los problemas y de los riesgos que llevan estas pequeñas niñas cuando tienen un embarazo tan precoz. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos aquí pues para aportar nuestras opiniones sobre este problema que es muy serio. Y de este lado, mis tocayas, dos tocayas el día de hoy. La licenciada Carla Cepeda, ella es la asesora en actividades intersectoriales de embarazos en adolescentes del Fondo de Población de Naciones Unidas, por sus siglas UNFPA. Bienvenida. Muchas gracias por esta oportunidad que para nosotros es muy valiosa poder presentar y hablar un poco sobre un tema que está impactando de manera importante a la población hondureña. Y finalmente tenemos a Carla Patricia Castro, ella es gineco obstetra y también ella da clases en la Universidad Nacional, trabaja en la unidad de maternidad del hospital San Felipe. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la oportunidad para poder hablar a la población, verdad, sobre la, sensibilizarla sobre este tema tan importante. Como mencionábamos al inicio de la nota, Honduras ocupa el segundo lugar en América Latina en estos casos de embarazos de adolescentes. Carla, en este caso, Carla Cepeda, perdón, porque somos tres Carlas el día de hoy. En el caso de Naciones Unidas que tienen esta asesoría para actividades de prevención de embarazos y adolescentes, ¿cómo lo ven ustedes a nivel global? ¿Cómo está Honduras en relación a la prevención de embarazos comparado con otros países de la región? Bueno, el país definitivamente ha emprendido un trabajo coordinado e intersectorial para la prevención de embarazos en adolescentes. Eso se demuestra claramente con el hecho de que Honduras tiene un plan multisectorial para la prevención de embarazos en adolescentes que pretende que todos los sectores de la sociedad, sean sector gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación, se alineen y trabajen de forma armonizada en un mismo concepto de prevención de embarazos de acuerdo a la instancia que cada quien representa. De tal manera que ahí tenemos representados el sector educación, el sector salud, el sector trabajo, el sector de los operadores de justicia, por el tema que se hablaba al comienzo del abuso sexual en menores, también tenemos las organizaciones de sociedad civil que han estado presentes en Honduras durante mucho tiempo trabajando en el tema de prevención y también otras organizaciones cooperantes como es el caso de la agencia que yo represento, el Fondo de Población de Naciones Unidas, que ha apoyado al gobierno para poder emprender este plan de una manera sistemática y de una manera coordinada. Y en ese momento, ¿qué otras instancias son las que están trabajando? Mencionaba usted el gobierno y ONG. Dentro de este plan, ¿qué instancias en específico están trabajando para llegar a esta población de adolescentes y poderles hablar claramente de un tema que muchas veces es tabú en muchos hogares hondureños? Sí, definitivamente nosotros tenemos el acompañamiento permanente y el liderazgo y abogacía del despacho de la primera dama, de la señora primera dama, que ya estaba acompañando todo este proceso y de hecho el plan multisectorial de prevención de embarazo en adolescente fue lanzado en Honduras en octubre del 2014 por la pareja presidencial para darle un apoyo al más alto nivel político. O sea, actualmente el despacho de la primera dama, la señora primera dama con su equipo técnico está fortaleciendo las acciones dedicadas a la prevención del embarazo con diferentes instancias y sobre todo su rol de abogacía para poder convocar lo que es más cercano a ella, que es el sector gobierno, pero también ella está vinculada con acciones que tienen que ver con otros sectores como el sector de la sociedad civil, que lo mencionamos, a través de otras estructuras de coordinación que me imagino que la licenciada Navarro va a expresar mejor, que es el tema de la mesa técnica de adolescentes que es liderada por la Secretaría de Salud. Entonces, el plan de prevención de embarazo en adolescentes tiene varios espacios donde se está haciendo realidad y lo más importante es que hay un compromiso político del más alto nivel para que esto sea una realidad. Hablando precisamente de esto, somos el segundo país en Latinoamérica, según lo mencionaba nuestra compañera Diana Escalante, en tener las más altas estadísticas en embarazos de adolescentes, con todo lo que esto puede significar para la sociedad. Licenciada Navarro, ustedes que trabajan justamente en estas estrategias de cómo abordar los temas y de las estadísticas, hablemos de estos números fríos que tiene el país. ¿Cómo estamos en relación a los años anteriores? ¿Ha ido aumentando los casos? ¿Han ido disminuyendo? Mencionaba en la nota que se dan en su mayor parte en la zona rural del país. ¿Esto es así? Así es. Realmente, nosotros tenemos aproximadamente unos 50 mil casos de adolescentes embarazadas, de las cuales 45 mil reporta o registra su niño en las estadísticas vitales. En los establecimientos de salud llegan aproximadamente 30 mil niños, niñas, adolescentes a tener a sus hijos y cada día se va registrando más adolescentes embarazadas. Vemos que se está bajando en edad. Por ejemplo, hace aproximadamente unos 4 años que venimos reportando niñas de 10 años, de 10, 11, 12, 14 años. Se va incrementando esas embarazadas en esa población. Realmente, para nosotros, para la Secretaría de Salud, es una preocupación muy grande porque si lo vemos en cuestión de inversión, realmente nosotros estamos perdiendo dinero en atender a adolescentes que deberían de estar estudiando, trabajando, haciendo otras cosas. Como usted mencionaba, el país es el segundo país de Centroamérica que ha registrado esas tasas. Somos el segundo lugar. Realmente deberíamos de estar haciendo otras cosas con nuestros adolescentes, fortaleciendo, porque eso tiene mucho que ver con la pobreza. Entonces, estamos replicando la pobreza. Entonces, es un dato muy significativo los registros de adolescentes embarazadas que llegan a los establecimientos de salud. Ciertamente, lo que usted menciona es triste ver a estas niñas que deberían estar jugando, deberían estar haciendo otras actividades propias de su edad, de 10, 12, 13 años, y no siendo madres a esta temprana edad. Fuera de lo que es lógico para todos, doctor Funes, ¿cuál es el impacto físico de estos embarazos a tan temprana edad? Bueno, la verdad es que nosotros no debemos desconocer una situación. Nuestros adolescentes, nuestras niñas están teniendo vida sexual activa y realmente no se ha enfocado ahí el problema. La gran situación es que la mayoría de estas van a tener problemas, no solamente físicos, sino que problemas emocionales. Van a estar marcadas para toda la vida. Dentro de los problemas más serios es que hay, las estadísticas dicen un grupo que llegaron al término, pero hay un gran porcentaje que no llegan al término, sino que se presentan en abortos, amenazas de aborto, partos pretérminos, muerte durante el embarazo, porque no están preparadas ni física, ni psicológica, ni fisiológicamente. Son niñas que, como ustedes bien lo han dicho, y las estadísticas, y muy bien el reportaje que hicieron al principio, deberían de estar en otra cosa, no cursando un embarazo. Cuando llegan al hospital, que nosotros ya vemos la parte final, que somos los que estamos atendiendo a los adolescentes en nuestro hospital San Felipe, de entrada uno ve primero la cara de niña que traen, con un embarazo de riesgo, porque vienen con problemas asociados como la hipertensión, problemas como la diabetes que a veces tienen estas niñas, y llegan sin preparación, aunque la Secretaría las haya llevado a su cuidado prenatal. Pero sabemos que no están en la edad para eso. Y el problema más fuerte ahí es que son partos que terminan en cesárea, porque fisiológicamente no está su pelvis adaptada para un niño de 6, 7 libras. Generalmente llegan con la mamá, o con el papá, o con un familiar, pero no con la pareja. La hemorragia, posparto, la hipertensión y las infecciones siguen siendo las tres entidades más serias que se presentan, no solamente en las adolescentes, sino que en todas, pero más en ellas. El manejo es bien difícil, porque no hablamos nosotros en términos económicos, sino que en términos de poder atender adecuadamente, porque a veces no tenemos los insumos necesarios para la atención inmediata de estas pacientes, porque no esperamos las adolescentes embarazadas, sino que esperamos mayores de 20, mayores de 18, para que lleguen a su cuidado prenatal adecuado o su parto normal. Pero lo que generalmente son abortos, partos pretérminos, cesáreas, o alteraciones de la hipertensión e infecciones que se presentan más en esta muchacha que en la población en general. ¿Cuál es la edad, vamos a llamarlo entre comillas, ideal para que una mujer pueda comer, y en este caso son niñas, no mujeres, pero no están en condiciones de tener, ¿cuál será la edad ideal para que una mujer comience con su edad reproductiva? La edad reproductiva ideal ya se ha establecido que es de 20 a 30 años, esa es la edad más, la más aceptable. En países con educación, en países del primer mundo, la mujer se embaraza después de que ha completado su carrera, ya sea de secundaria completa, que ella puede trabajar, que ella puede tener una entrada económica, o su carrera universitaria, por eso tenemos embarazos en mujeres mayores de 30 años, mayores de 28 años. Pero en estos países, si a mí me extraña que no seamos en el país en primer lugar, pues sinceramente, porque somos campeones en cosas malas, ¿verdad? Deberíamos de tener en primer lugar porque la educación que tenemos nosotros a ese nivel no la hemos aceptado. Y hay una frase que me gustó ahí que dice de hipocresía, que no enfocamos como debe ser el problema realmente. Sabemos que nuestras adolescentes, nuestras niñas están teniendo vida sexual, pero lo queremos tapar con un ojo. No enfocamos la educación en eso. ¿Cuál ha sido el éxito en otros países? Porque este problema es mundial. Lo tiene Suiza, lo tuvo, lo tuvo en Estados Unidos, lo tiene en los del primer mundo. Ellos se enfocaron en educar, de tener vida sexual con responsabilidad, educar a los adolescentes y decirles, si lo va a tener, hágalo, no le podemos obligar a que no lo tenga, porque desgraciadamente ni a nuestros hijos a veces nosotros podemos manejar en esa situación. Pero si los educamos usando un método anticonceptivo, educándolos sobre la vida reproductiva, sobre las enfermedades, etc., los vamos a ver, porque una vez que el adolescente piensa, no lo hace. Si el adolescente piensa que va a tener un problema, va a salir embarazada, no lo hace. Pero si él no lo piensa, lo va a hacer, porque no sabe las consecuencias o los problemas que va a tener de tener relaciones sexuales sin responsabilidad. Y lo importante, si las tiene, que las tenga, pero con responsabilidad, ¿cómo? Con un método anticonceptivo, un método de barrera como el condón, etc., para que él pueda disminuir el riesgo de un embarazo y una muerte prematura con un embarazo. No solo la enfermedad de transmisión sexual, se mueren más por embarazo en adolescente que por enfermedad de transmisión sexual. Bueno, un tema que usted mencionaba y está directamente relacionado con esto, doctor, es justamente la falta de educación. En Europa, inclusive, las tasas de natalidad han decrecido y son, los están llamando ya continentes viejos, precisamente porque las mujeres están esperando mucho más tiempo para tener su primer hijo, y estamos hablando de 30, 35, casi 40 años cuando empiezan a tener sus primeros hijos. Con la doctora Carla Patricia Castro, que además es docente de la Universidad Nacional, también tuvimos un caso no hace mucho de un bebé que se encontró en los predios de la universidad, supuestamente abandonado por una estudiante universitaria. Y ahí estamos hablando, pues, de otro estatus de educación, alguien que ya ha pasado su primaria, ya ha pasado su secundaria, y sin embargo, no es ajena a estos casos de embarazo. Mencionábamos también, y muy bien lo decía el doctor, el caso de no hablar con nuestros hijos, de esa doble hipocresía y doble moral que tenemos. Doctora Castro, ¿qué podemos aconsejarle a los padres de familia? No siempre es un tema fácil de tratar de padre a hijo, y como mencionaba el doctor, a veces es más fácil taparlo que hablar directamente con nuestros hijos, sobre todo cuando empiezan a esa edad, a los 10, 11 años, a hacernos preguntas difíciles. ¿Cuál sería el abordaje? Bueno, es bien importante, ¿verdad?, que en el tema de embarazo en adolescentes han habido muchos avances, ¿verdad?, y hay, aún así, hay muchos desafíos, y uno de los desafíos es precisamente trabajar con padres de familia. En eso ya vemos que tiene que haber un sinergismo entre salud y educación. Como bien decía el doctor Funes, nosotros en salud, ¿verdad?, ya recibimos ya las consecuencias de un embarazo en adolescente, ¿verdad?, de toda la problemática social que hay. La universidad y las alumnas que llegan a la universidad, que ya tienen un estatus ya, un nivel educativo más alto, se ve que también se exponen y son vulnerables por la edad en que ellas están, ¿verdad?, que son, precisamente, son adolescentes. Entonces, el espacio importante que tiene que trabajarse mucho es precisamente con los padres de familia. La Secretaría de Salud ha trabajado espacios amigables, ¿verdad?, en diferentes regiones, inclusive hay como 30 espacios amigables a nivel de 13 regiones del país. Sabemos que tiene que expandir la cobertura, y ahí en esos espacios amigables es donde se espera, ¿verdad?, y se tiene que hacer la sensibilidad para que los padres de familia lleguen y puedan tener herramientas para poder abordar esos temas con los hijos. Y muchas veces ese problema solamente lo dejan en su casa, y como es un tema tabú, ¿verdad?, ellas no quieren, les parece que el problema solo lo tienen ellos, ¿verdad?, y solo lo hablan con su adolescente. Pero ellas tienen que saber, la población en general tiene que saber que hay espacios amigables en la Secretaría de Salud, que hay espacios amigables en los centros educativos, en donde pueden hablar libremente y con una libertad, más que todo, de abordar este tema, y que es un problema que no solamente le concierne a los padres de familia, debido a que el adolescente se mueve en cuatro espacios, se mueve en su área, en el ambiente social, ¿verdad?, en su centro educativo, en su casa, con su familia. Entonces, ella tiene que estar, los padres de familia tienen que estar muy en comunicación, ¿verdad?, con los maestros, con el centro educativo, y también acudir a los centros de salud, ¿verdad?, en donde hay espacios, en la mayoría, sabemos que no hay una cobertura a nivel nacional, que es lo que se pretende, para poder abordar estos temas, ya que el adolescente por sí solo se considera una persona saludable, entre comillas, ¿verdad?, que ellos no padecen de nada, pero en los espacios, en los hospitales y en los centros de salud, no hay espacios directamente para adolescentes. Entonces, ellos se sienten que no tienen un manejo individualizado ni personalizado, ¿verdad?, y es así como hay muchas, hay mucha demanda, pero muchas veces en los centros de salud no hay respuesta, ¿verdad?, para ellos, y mucho menos para los padres de familia. Sabemos que el adolescente, cuando está en la consulta, es muy difícil que nos exprese delante de los padres toda la información, ¿verdad?, por eso tienen que haber entrevistas individuales y entrevistas con la familia, ¿verdad?, inclusive tiene que haber un trabajo extramuro, un trabajo en donde tienen que ir a los centros educativos y a los lugares donde estos muchachos se relacionan. ¿Por qué?, porque es así como podemos dar un abordaje integral definitivamente, que es lo que los adolescentes necesitan. Doctora Cepeda, ahorita que estaba hablando nuestra tocaia, Carla, estaba pensando en varias cosas. Usted mencionaba estos cuatro ambientes en los que se mueven los adolescentes. Yo tengo un hijo adolescente de 16 años, y cada vez que me pregunta algo, yo estoy segura que ella lo sabe. Creo que está tanteando el terreno a ver qué le contesto, y si lo que le contesto es verdad o es mentira, o si estoy tratando de disimular la verdad. Personalmente, creo, estoy convencida que lo mejor es hablar abiertamente del tema, que mejor los padres para hablar un tema tan delicado con estos adolescentes que están en esa edad tan difícil, y que justamente lo que usted mencionaba con estos espacios, con otros muchachos, ya tienen la información en la palma de la mano con el celular. ¿Cómo podemos, doctora Cepeda, ver este tema, además, con este nuevo desafío que es la tecnología que tenemos a la mano, con todo lo que además los medios de información estamos facilitándole a estos muchachos? Y sobre todo, también a los varones, porque creo que muchas veces nos enfocamos en las niñas, pero ¿qué pasa también con los varoncitos? Bueno, definitivamente se ha tocado un tema que es de vital importancia, puesto que indudablemente el acceso a la tecnología, el acceso a todas estas redes sociales, el acceso incluso a tecnología negativa, como el tema de la pornografía, que es una situación que también se presenta y es muy frecuente en los adolescentes, son espacios que pueden desvirtuar la información correcta y científica, que es la que ayuda a prevenir el embarazo en adolescentes. Lo que hablaba la doctora Castro me parece muy importante, porque nosotros como país hemos emprendido un trabajo a través de este plan multisectorial, que también tiene un enfoque que le llamamos socioecológico, de tal manera que no abordamos al adolescente, al varón o a la niña de forma individual, sino que lo hacemos en una lógica de individuo, familia, comunidad y sociedad, dado que sabemos y reconocemos que abordar a un adolescente por sí mismo no le va a garantizar a él poder tomar las medidas de prevención. Entonces, todo el aparataje tecnológico que ahora tenemos a disposición, casi indudablemente todos los adolescentes portan un celular, tienen una red social, consultan en un Facebook, un WhatsApp, cualquier manera, es una oportunidad que se nos presenta a los que trabajamos en estos temas para poder utilizar estos medios también para el tema de prevención. De hecho, en otros países desarrollados o países de Latinoamérica se han utilizado mensajitos de texto en los celulares o se han utilizado otras estrategias que le llamamos TIC, Tecnologías de Información y Comunicación, para poder llevar mensajes de prevención hacia la población adolescente. Estamos promoviendo esos espacios porque es importante también reconocer que las y los adolescentes tienen la oportunidad también de educar a sus pares. La educación de pares es cuando se hablan de unos a otros. Es mucho más fácil y de alguna manera tiene un impacto más importante en la población adolescente porque en cuestiones de credibilidad ellos entienden mucho mejor cuando les habla un joven de su misma edad o alguien relativo a sus intereses y a sus problemas. Por lo general, como decía la doctora Castro, un adolescente que llega a un servicio de salud y hemos tenido la experiencia todos los que hemos estado en los servicios. A veces llegan con una historia X de enfermedad o algo, pero lo que realmente buscan tal vez es un método de anticoncepción. Y también se sienten ellos un poco inhibidos porque la sociedad ha actuado, como ya lo mencionamos, con una doble moral en donde al adolescente, como en el caso de la de 10 años, que salió embarazada y tuvo su bebé en el hospital, se le brindaron las oportunidades para que ella pudiera tener su parto hospitalario y para darle la prevención de un segundo embarazo porque esa es la responsabilidad del sector salud, de prevenir que esta niña de 10 años en otro año a los 11 no tenga otro bebé. Sin embargo, si una niña de 16 años llega a los servicios de salud con la intención de prevenir un embarazo, porque sabemos, como lo dijo el doctor Funes, que están teniendo relaciones sexuales, se la negamos y le decimos, no es tu momento, no debes venir a esto. Entonces, es una doble moral. Estamos dando un doble mensaje y no estamos educando a nuestros adolescentes de una forma integral. Y sucede igual, como usted lo mencionaba, con los niños y las niñas, con varones y mujeres. El tema de género, el tema de cómo enfocamos el derecho de los adolescentes, que no es negociable. Los adolescentes y nosotros, la única diferencia que tienen es cronológica. Ellos son sujetos de derecho. Y, por tanto, nosotros como país hemos visto que la Convención de los Derechos del Niño nos ha mandado en tres informes consecutivos el reclamo de que Honduras sigue teniendo tasas de embarazo en adolescentes muy altas. Por tanto, nosotros como país debemos de invertir en adolescentes para lograr realmente esta disminución de la prevención. Quizás el tema tecnológico, nosotros no le hemos sacado el partido que podría tener, porque más bien los que están, diríamos, tomando el tema tecnológico para poderse informar por el mismo temor que les da llegar a sus padres o madres o a sus docentes o a las personas de los sectores de salud son los adolescentes, pero no tenemos garantía de que lo que ellos consulten ahí sea lo adecuado. Lo adecuado y lo correcto. Lo correcto, porque como usted lo mencionaba, pueden tener acceso a una página de pornografía que más bien les va a distorsionar lo que es la idea de una sexualidad sana. Y me gustó eso que dijo el doctor Funes, el tema es una sexualidad saludable, porque no podemos pretender que si un adolescente está teniendo vida sexual activa, ya no le vamos a decir a la muchachita el mensaje que usaríamos con los adolescentes que son de 15 o menos, que tratamos de postergar su primera relación sexual. Obviamente no queremos que se inicie tempranamente, pero si a la niña inició sexualmente, le tenemos que dar la oportunidad. Y es ahí donde entramos todos a jugar un rol muy importante. El sector salud sobre todo a brindarle acceso a métodos, porque aparte de la educación, que es vital y que nosotros en el país hemos logrado avanzar grandemente, dado que ya institucionalizamos la educación integral de la sexualidad, yo quiero dar eso como un mensaje muy importante, porque realmente la institucionalización de la educación integral de la sexualidad ya es una realidad en Honduras. Ya los docentes tienen herramientas para poder dar educación integral de la sexualidad en las escuelas. Y para nosotros eso es un avance grande que hemos logrado a través de este trabajo conjunto intersectorial con los sectores, como decía la doctora Castro, salud y educación como pioneros y prioritarios, como pilares prioritarios, pero no desconociendo el rol que tienen otros sectores, como es el sector trabajo, el sector de los operadores de justicia y los sectores de desarrollo, incluso de actividades recreativas para los adolescentes, porque también ellos están en una etapa de su vida en donde los espacios para recrearse y para tener actividades lúdicas y de poder compartir con sus otros pares son muy importantes. Con esto que mencionaba de las actividades de recreación, tendría que preguntarle a la licenciada Navarro dos cosas. Uno, el impacto, si han medido ustedes el impacto de las campañas que han hecho para los adolescentes, en qué etapa nos encontramos ahora y antes y qué esperan ustedes a futuro. Y en seguimiento a lo que mencionaba la doctora Cepeda sobre estos espacios de recreación, ¿han medido ustedes la influencia que tiene el ambiente de violencia en el que nos desenvolvemos? ¿Tiene que ver eso algo con que los adolescentes se encuentren confinados también en espacios en los que quizás por influencia de los adultos tampoco los dejamos salir por miedo a que les pase algo? Con la campaña, con los resultados de esta campaña, ¿qué nos podría decir? Bueno, realmente nosotros en ese proceso de trabajo intersectorial venimos empezando a trabajar en un marco intersectorial. Hemos desarrollado campañas, sin embargo, las campañas a veces son en algunos lugares reducidos. Por ejemplo, ahorita hay departamentos que se están priorizando, sin embargo, la situación es nacional. Hay departamentos como, gracias a Dios, Colón, Copán o Lancho, Lempira, que tienen un gran número de adolescentes embarazadas. Sin embargo, hay departamentos como Cotepec y Valle que son los departamentos que tienen menos embarazadas. ¿Y a qué se debe? Uno tiene que también analizar cuál es la situación que está pasando. Por ejemplo, en los departamentos de mayor incidencia de embarazos se da que hay una relación entre violencia y embarazo en adolescente. Los embarazos en adolescente se dan en un gran porcentaje por abusos. El Código Penal dice que todo embarazo menor de 14 años es una violación. ¿Y qué pasa? Las adolescentes están teniendo hijos de personas mayores que ellas, que les duplica la edad. Pero también legalmente se debería de actuar de oficio. Como ya lo mencionaba la doctora, el problema es intersectorial y tenemos que tener un abordaje intersectorial. La Secretaría de Salud, para dar respuesta, tiene lo que es la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes. Este es un instrumento que le da líneas a todos los niveles para saber cómo abordar la situación. También nos amparamos en el plan multisectorial que muy atinadamente lo apadrina la primera dama, la pareja presidencial. Nosotros estamos trabajando en esto. Los impactos tal vez se van a ver a más largo tiempo, pero realmente esto es un trabajo que se debe de hacerse desde la persona, desde la familia, desde las instituciones educativas, el sector salud, todos los sectores. La familia tiene que abordar el tema de la educación sexual. Ya la Secretaría de Salud, como bien lo mencionaba la doctora Carla, lo está haciendo a través de la plataforma virtual que está capacitando a los maestros. Nosotros desde la Secretaría de Salud también estamos capacitando a maestros, padres de familia con un trabajo muy de cerca. Tenemos también la mesa intersectorial, la mesa técnica de trabajo con adolescentes que está representada por 21 organizaciones que venimos desarrollando varias actividades. Actualmente estamos haciendo las ferias. Yo les explicaba que hay algunos meses donde se incrementa el embarazo. Por ejemplo, tenemos diciembre y septiembre. Y eso nos hace hacer un análisis que mientras los alumnos no están en la escuela, esto es un factor de riesgo, el hecho de no estar en la escuela. Por eso pensamos que los 200 días de clases son una estrategia muy buena porque la escuela es un factor protector. Los alumnos deben de estar en la escuela. Los padres de familias tienen que hablar de educación sexual desde que nacen para que hablar con naturalidad, ¿verdad? Porque la comunicación es muy importante. ¿Quiénes son las que se embarazan? Las que se embarazan son las de los estratos pobres, las que tienen una muy baja comunicación con su familia, las que no están informadas sobre la sexualidad, no están informadas sobre métodos. Y como bien lo decía el doctor Funes, en los países pobres se inician temprano en relaciones sexuales y tempranamente tienen hijos. En cambio, los de quintiles más altos postergan sus relaciones sexuales si ellas reciben educación sexual. En los quintiles más ricos inician relaciones sexuales temprano, pero se embarazan más tarde. ¿Por qué? Porque ellos tienen proyectos de vida. Y cuando nosotros analizamos a las adolescentes embarazadas, vemos que no tienen proyectos de vida, no saben qué hacer, no saben qué es lo que les depara el futuro, ¿verdad? No, digamos, las adolescentes, los que se desertan de las escuelas, la probabilidad, según un estudio hecho por la Secretaría de Salud, que a los tres meses están embarazadas. ¿Verdad? Porque no saben negociar las formas de protección, el varón se impone que no use, porque tienen varios mitos, varios tabús, ¿verdad? Pero la verdad es que la campaña, todo lo que nosotros estamos haciendo se va a ver adelante, ¿verdad? Más en el futuro, porque hemos empezado ese trabajo. Ahora, también como Secretaría de Salud, nosotros estamos elaborando documentos normativos que ayuden a cómo atender a esa adolescente embarazada. Sin embargo, nos vemos con algunas situaciones, por ejemplo, que hay sectores que impiden que el adolescente, a pesar de iniciar su relación sexual, inicie un método de planificación familiar. En el caso del protocolo de abuso sexual, el paquete dice que tiene que tener una forma de prevención de las ITS y prevención del embarazo, pero no pueden tomar las PAES, las pastillas anticonceptivas de emergencia, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos dar esto porque está prohibido en el país, somos el segundo país que tiene prohibidas las PAES. Entonces, no podemos atender en forma integral a estas adolescentes. Pero ese impacto se va a ver a corto plazo. Nosotros tenemos esperanza con todas las acciones que estamos haciendo. También estamos haciendo servicios de salud, tanto en los establecimientos de salud propios, como en las escuelas. Hay experiencia de tener un servicio de salud en los colegios que está dando muy buenos resultados. Doctor Funes, en su experiencia, en su práctica en el Hospital San Felipe, uno de los hospitales más importantes que tenemos en Tegucigalpa, usted mencionaba al inicio, cuando llegan estas muchachitas tan chiquititas, ¿cómo ve usted el impacto inmediato que tiene en su familia, en la sociedad, en su escuela? ¿Cuál es el protocolo que siguen cuando llegan con una chiquita, con un embarazo temprano? Bueno, desgraciadamente nosotros ya recibimos el producto prácticamente... Ya el problema, el paquete. Ya el paquete, a desenvolver el paquete, porque no sabemos realmente cómo ha sido la vida anterior de esta muchacha. Eso lo ya recibimos, porque es un hospital, es un paridero, pues llegan a parir. Una vez que llegan ahí, nosotros las atendemos, las recibimos, y lo que hacemos es darle la mejor atención posible. En nuestro servicio, las enfermeras están muy bien educadas para atender a este tipo de personas, porque tenemos un porcentaje de más o menos el 30, 34% de adolescentes, y de prepúberes y púberes embarazadas, porque hablando de adolescentes, estamos hablando de 15 a 19 años, pero dejamos abajo todas las de 14, todas las de 12, todas las de 10, y el caso grande que tuvimos en Tegucigalpa, que no se acuerdan ustedes, hace como 5 o 6 años, una paisana de Antibucá, de 8 años, vino a preñar al hospital de la escuela, se le hizo una de la herencia, porque tuvo, entre comillas, una pubertad precoce. Pero de esas hay un montón, acordémonos que socialmente es aceptado en el interior del país, que una niña de 15 a 16 años ya tenga esposo, ya tenga marido, ya puede tener relaciones, ya puede parir, una vez que menstrua, ya puede parir, y como decía la licenciada, no hay un futuro, porque a estas niñas no se les enseña que estudiando van a salir adelante, solo que si tienen un hijo, pues van a tener una salida, van a tener un hogar y alguien que las mantenga, etc. El problema cuando llegan de nosotros es que realmente no podemos lidiar con el problema psicológico, y a veces no aceptamos que la muchachita llegue llorando, llegue gritando, que no acepte que nosotros la vamos a tener, porque ella no sabe ni siquiera cómo sentarse, cómo acostarse en la camilla, cómo parir, en el momento que está haciendo, a veces no tenemos la educación adecuada, o a veces ella no acepta la recomendación que nosotros le damos para poder llegar al parto y muchas veces termina en una cesárea por distocia, por problemas del parto difícil, que es un riesgo mayor que le lleva. Entonces sale del hospital con una herida, que muchas veces no es cuidada, a los 10 días regresa infectada, que es otro problema serio, y no le brindamos una educación adecuada para que continúe su planificación, porque invariablemente, ya lo tenemos nosotros establecido, en uno o dos años viene con otro embarazo. Tenemos adolescentes de 19 con tres partos. El caso máximo, una muchacha iba a cumplir los 20 y había tenido cuatro embarazos anteriores, iba a parir su quinto embarazo. Una situación triste realmente para una chiquita de 20 años. Y lo más triste es que hasta ahorita que se está legislando el hecho de que si uno no cumple, va preso, o lo van a penar, son madres de cuatro hijos, de cuatro padres diferentes. Y eso es una realidad nuestra. ¿Y cuál es el problema? Porque no nos estamos enfocando en enseñarles a que si va a tener relaciones, que se cuide. ¿Verdad? Tenemos que educar a la familia, por ejemplo, estas son hijas que no tienen papá. Son madres solteras, la mayoría. Usted mira a la muchacha adolescente, invariablemente la mamá tiene 28, 29 años. También la mamá fue una madre adolescente. ¿Y por qué? Y la misma señora le dice, a mí nadie me explicó. Y eso es un pretexto que a veces no es válido, pero muchas veces tienen razón. Yo felicito en día a la Secretaría y a la Presidencia que está haciendo trabajo actual y que probablemente miremos los frutos temprano. Ojalá Dios quiera. porque es un caos en este país, aparte de todos los problemas sociales que tenemos, madres solteras que usted las va a ver pidiendo o trabajando de cosas que no son, que tienen 14, 15, 16 años que ya con dos hijos. Bueno, aquí en Tegucigalpa yo recuerdo el caso de una niña muy bonita, la muchachita, que estaba con su madre pidiendo en el Boulevard Francia, que es el que está entre los bancos y el imprema. Y recuerdo porque la escuela de mi hijo queda muy cercana y yo tenía que pasar por ahí siempre y siempre la miraba, la chiquita con su mamá. Fue creciendo la niña de 7, 8, 9 y ustedes podían ver cómo a medida que iba creciendo dejaba su ropa de niña, seguía siendo una niña pues a los 11 años, pero ya iba con chorcitos, camisas escotadas, es decir, la niñez de esta niña prácticamente se perdió. Lamentablemente a los que 14 años ya estaba embarazada. Ya estaba, pues tristemente conversé con ella y le pregunté bueno y la escuela ¿qué pasó? Obviamente había salido de la escuela ya, el niño lo estaba cuidando la abuela, ¿verdad? Y ella seguía en la calle pidiendo o vendiendo frutas y demás. Ese es un caso uno entre miles, pero refleja nuestra dura y cruel realidad. Esa criatura no tiene a menos que suceda algo extraordinario, pero esa oportunidad de estudiar hasta ahí llegó. ya la perdió. Ya la perdió, ¿verdad? Tiene, no sé si ahora, ya no la volvió a ver a la niña, no sé si tendrá más hijos, como dice el doctor, lamentablemente es un patrón que se repite, pero es un círculo vicioso que se va repitiendo. Esta niña probablemente en un par de años tenga otro hijo, ya no tiene acceso a la educación, está destinada a seguir pues en la pobreza, en la medicidad, a seguir trayendo niños a este mundo sin ningún respaldo de parte del padre, porque tal vez a lo mejor ni siquiera sabe quién es el padre de sus hijos. Y esto me lleva a otro tema que quisiera discutir con ustedes y se los dejo abiertos a ver quién responde. En esta sociedad machista en la que estamos y muchas veces oyendo lo que mencionaba el doctor de opciones de tener anticonceptivos, en el caso de los varones que se resisten a tener un método anticonceptivo, ¿hay algún otro abordaje también para estos muchachitos? Es el rol de los padres el que tenemos que educar sabiamente a nuestros hijos tratando de retrasar esta primera relación sexual. En su experiencia, doctores, doctoras, ¿cómo se debe abordar este tema específico del machismo? Voy a dejar que sean las... O usted doctor, contesta. Bueno, yo siempre lo he dicho desde que estudiábamos y que el problema es que desgraciadamente siempre se le echa la culpa a la mujer y se escuchan muchas frases que dicen ¿y por qué se embarazó? ¿y por qué se dejó embarazar? Pero, y los padres le enseñamos al hijo a que puede tener 10 mujeres y es un macho mayor y a las niñas si tiene novio un macho alfa y si tiene novio o la niña ya es un problema serio y eso lo vivimos en los hogares eso lo vivimos es una cuestión que no estoy hablando cosas que no son es la realidad en la ciudad no digamos en el área rural en el área rural hasta tomamos al varón y lo llevamos al prostíbulo para que se haga hombre para que tenga mujeres aparte de que va a ir a adquirir una enfermedad de transmisión sexual muchas veces mortal va a tener su trauma psicológico ¿por qué no le enseñamos a que respete a que sea un caballero a que cuide a las compañeras a que cuide y que no tenga vida sexual hasta que esté preparado o si le enseñamos que tenga vida sexual que le demos su método anticonceptivo de barrera para que no se vaya a infectar y que no vaya a infectar porque no solamente es que le embarace está el papiloma está el HIV está el herpes la clamija etcétera que son enfermedades de transmisión sexual que van a alterar incluso la vida o la fertilidad de las pacientes pero ese es el problema que nuestro paisaje nuestro país le educamos al varón a que tenga mujeres y a la mujer a que no tenga ni siquiera amigos ni siquiera novios se las negamos y eso es mentira pues nuestras jóvenes quieras o no tienen la influencia de la amiga de la vecina de la compañera que le va a decir que las relaciones sexuales son buenas que no va a tener problemas y que no va a salir embarazada porque todavía no está menstruando o que su ciclo es irregular y que con la primera no va a salir embarazada y mentira esa gran mentira sobre todo que la primera menstruación o la primera relación sexual no va a salir embarazada porque no le educamos a las mismas compañeritas que si va a tener porque la compañerita mira yo tengo la realidad sexual con responsabilidad porque yo uso condón yo uso anticonceptivo y mi novio también se protege o nos protegemos los dos eso no se lo va a decir ¿por qué? porque no le conviene muchas veces el mismo egoísmo la misma situación la educación tiene que enfocarse en la gente en general no solamente en la familia en otros países miren en América del Sur usted va a los baños están los condones están los anticonceptivos ¿por qué aquí no lo podemos hacer? porque aquí somos más papistas que el papa si eso se pone bueno en primer lugar lo robamos en segundo lugar ya va a haber la crítica los periódicos las radios van a empezar a decir a salir un montón de gente que por qué estamos haciendo eso fomentando la vida sexual no es cierto tenemos que hacer un enfoque real de eso ya lo dije están teniendo y si no miremos en nuestro hospital en nuestras estadísticas lo dicen somos el segundo lugar con adolescentes entonces ¿qué significa? que están teniendo relaciones sexuales ya no podemos llegar a decir no están haciendo esto y si lo están haciendo pues entonces jóvenes háganlo bien este es el proceso la Secretaría de Salud la Secretaría de Educación los va a apoyar para que ustedes no se sientan mal y lo van a hacer bien a los padres ¿cuál es la queja de los profesores? los profesores dicen en los pueblos yo quise dar educación sexual y el comité de padres de familia me censuró y me quiere sacar del pueblo pero si llegara la Secretaría de Salud un representante o un representante de la Secretaría de Educación a la sesión de los padres de familia le dirán estaba al lado el profesor estaba al lado por nosotros hace como 6 años una diputada de nuestro Congreso censuró las guías de educación sexual que era lo mejor que podía haber en este país guías aprobadas en otros países hechas no aquí sino que en otros países en otras latitudes para nosotros fueron una censura terrible porque se opuso no quiero decir quién no más porque voy a entrar en problemas pero fueron censuradas estuviéramos mejor realmente estuviéramos mejor pero nosotros siempre llegamos a la última al progreso ojalá que hoy hoy en día y con estos foros con esto nosotros cambiemos la mentalidad de nuestra gente y llegamos a progreso y es tiempo que demos un paso que no solamente se nos mire en el mundo como después de Haití o antes que o primero que Haití no hombre es tiempo que nosotros salgamos adelante a nivel de todo de toda nuestra situación económica educacional y mejorar la situación de nuestra gente pero hay varios temas no sé si usted quiere doctora antes de ir a la pausa comercial quiero mencionar lo importante que es las únicas dos estrategias que tenemos nosotros en el país en vista de que es uno de los países donde tenemos una legislación restrictiva ¿verdad? como ser el estar prohibida la comercialización y la venta e inclusive la educación sobre píldoras de anticonceptiva de emergencia el único país a nivel latinoamericano y también el hecho de no tener acceso pues bueno que el aborto inclusive el aborto terapéutico sea prohibido entonces nos queda solamente dos líneas estratégicas como ser la educación en salud sexual y reproductiva y también los insumos en anticoncepción ¿verdad? no solamente dar la educación sino que dar el insumo porque de nada nos sirve a nosotros en los centros de salud si darle toda la gama todas las alternativas que hay para anticoncepción a los pacientes a las pacientes si no tenemos el insumo y otra cuestión es como inclusive hay problemas con los padres de familia para darle anticoncepción a los a los adolescentes ¿verdad? tenemos leyes ¿verdad? las leyes deberían nos respaldan hay convenios internacionales hay convenios nacionales que nos respaldan para nosotros los médicos para poderles dar a las adolescentes anticoncepción pero no lo hacemos muchas veces hay tabú y hay muchas veces los médicos anteponen sus creencias religiosas ¿verdad? y sus principios o su podríamos decir muchas veces hasta falta de conocimiento de estas leyes para darle estos insumos a las adolescentes y también la falta de educación en salud sexual y reproductiva a los padres de familia que siguen cometiendo los mismos errores que tal vez cometieron con ellos sus padres ¿verdad? entonces ¿qué pasa? quieren llegar a la consulta acompañando a los hijos los hijos jamás van a decir que tienen relación sexual delante de la mamá o delante del papá jamás y el sistema el sistema de salud nos obliga también a que esté el tutor o el padre de familia a la hora de la consulta entonces hay una hay una disyuntiva terrible y digo yo hay doble moral en el sentido de que si este médico o si esta o esta mamá ¿verdad? tuviera una hija embarazada creo que si buscaría le ofrecería esta píldora de emergencia que está prohibida digo yo ¿verdad? le ofrecería todo pero ¿por qué tratar ya el problema? mejor prevenirlo y esa debe ser nuestro trabajo prevención y la única forma de prevenir esto es educación en todos los niveles educación en salud sexual y reproductiva a ver hablarle con franqueza al adolescente de todas las causas las consecuencias que tiene un embarazo y y luego proveerle los insumos ¿verdad? anticonceptivos científicamente se ha demostrado que el adolescente puede tener usar todos los métodos a nivel en cuanto a la a la elegibilidad de la OMS nos habla de que está en un riesgo 1 clase A categoría A perdón para optar a los métodos anticonceptivos o sea ellos pueden inclusive el dispositivo intrauterino se está usando en adolescentes nulíparas ya a nivel a nivel internacional e inclusive y nosotros aquí en Honduras estamos todavía empezando a querer quitar de la mentalidad de los médicos esa esa ese tabú ¿verdad? de no usar este método en adolescentes nulíparas siempre y cuando ¿verdad? teniendo conocimiento del entorno social y todo el entorno ¿verdad? en que vive la adolescente entonces creo que que allí hemos fallado los padres de familia creen quieren tapar el sol con un dedo ¿verdad? y no quieren darse cuenta de la realidad que viven nuestros adolescentes nuestros adolescentes se están siendo bombardeados a nivel de todos los medios de comunicación el internet ¿verdad? ya no tienen el estar no hay barreras prácticamente ya no hay barreras libres ¿verdad? ya ellos tienen acceso a toda la información pero desgraciadamente no hay informaciones científicas que los pueden educar sino que más bien a informaciones populares ¿verdad? que no le llevan a ningún a ningún resultado ciertamente este tema es complicado de donde lo veamos yo como madre de familia pues me pongo en los zapatos y ya les comentaba antes qué hablar y cómo hablar con este hijo adolescente sigo creyendo que los papás somos los primeros llamados a educar a los hijos luego de la pausa comercial vamos a hablar de cosas un poco más espinosas el rol de la iglesia lamentablemente no tenemos hoy un representante de la iglesia pero ciertamente ustedes lo han mencionado todavía nuestro país tiene mucha tradición religiosa un valladar que hay que saltar todavía mucha educación por lo que he escuchado con ustedes más con los padres que con los mismos adolescentes en ambos y muchas veces cuesta más convencernos a nosotros los padres que educar a estas criaturas que son unas esponjas realmente absorben todo si es bien tratado y es bien orientado como mencionaba el doctor no tratar y no reaccionar antes que prevenir un problema cuál es el papel también del del ministerio público una vez que vemos un caso de abuso verdad cuál es el seguimiento que se le da todos estos temas al volver de la pausa comercial en breves instantes ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares es un tema es un tema interesante la verdad que es un tema intenso lo que estamos tratando ciertamente lo que decía el doctor es totalmente cierto el hecho de que no nos atrevamos a hablar en familia de este tema no hace que que se vaya el problema de nuestra familia y que desaparezca por arte de magia el que los papás no nos atrevemos a hablar abiertamente con nuestros hijos simplemente está haciendo una bomba de tiempo y está haciendo que crezca el problema mencionábamos antes de ir a la pausa cuál es el rol de la iglesia en todo este tema sabemos de la tradición religiosa de nuestro país ciertamente no será un paso fácil a dar usted mencionaba doctora acerca de cómo se ha ido incorporando la iglesia en estos planes cuáles han sido los resultados que han tenido hasta la fecha el sector iglesia de hecho es un sector muy importante en el trabajo de la prevención del embarazo en adolescentes indudablemente el sector de iglesia tiene su rol fundamental y su mística institucional para trabajar lo que implica que ellos pueden trabajar con los jóvenes en sus pastorales juveniles o en sus grupos de jóvenes de los cultos de la iglesia evangélica que también tienen trabajo de acompañamiento a los jóvenes en lo que es la promoción de todo lo que es los valores la parte de postergación de la primera relación sexual o sea la iglesia no es un sector que debe de estar aislado de este trabajo todo lo contrario consideramos que la iglesia debe participar en el trabajo para la prevención del embarazo obviamente respetando sus cánones respetando su mística institucional pero ellos tienen un rol importante ellos tienen el abordaje desde el púlpito o desde el culto de la iglesia a una feligresía que creen las personas que hablan ahí que apuesta por lo que se les dice ahí entonces es un sector de la sociedad que tiene un rol muy importante y no vamos a pretender que ellos rompan sus institucionalidades y su esquema pero si nos van a apoyar en la parte de promover la postergación de la primera relación sexual en los menores de 15 y de sobre todo no impedir ni evitar ni tampoco tratar de obstaculizar el hecho de que si un adolescente ha tenido ya relaciones sexuales tenga acceso a sus métodos de anticoncepción porque es su derecho no es algo que deberíamos de evitar ¿Cree usted que con la nueva generación de sacerdotes los sacerdotes más jóvenes llamemos de unos 30 años hay más apertura con respecto a estos temas se lo menciono porque en algunas de las iglesias donde yo me congrego me he fijado sobre todo con los sacerdotes más jóvenes que hay más apertura de hablar desde el púlpito como usted dice un tema que antiguamente 5, 6, 7 años atrás es que ni se atrevían siquiera a mencionar la palabra sexo en frente de la feligresía ¿Cree usted que con con esta nueva generación podrá haber más apertura con respecto a cómo se va a abordar estos temas en los cientos de miles de grupos de jóvenes que existen en las distintas iglesias? De hecho el tema de apertura nace más que de este grupo de sacerdotes jóvenes que usted menciona que si están muy anuentes a poder orientar a los jóvenes y apoyarles en consejerías y trabajos directos con los jóvenes tenemos ya lo que es el mandato en el caso de la iglesia católica desde el nivel del papado donde ya hay una apertura mayor a hablar de estos temas hemos oído ya el papa hablando de temas de sexualidad incluso de homosexualidad cosas que no eran mencionadas hace una década de una manera no era pensable quizás que pudiera mencionarse por el sector iglesia de igual forma el sector de la iglesia evangélica tiene muchas metodologías de trabajo con los jóvenes tienen metodologías importantes han desarrollado manuales de trabajo el tema definitivamente es un tema que cada vez están más convencidos todos los que trabajamos con los jóvenes que debe ser abordado es por eso que usted ve tal vez ese comportamiento de los sacerdotes jóvenes en donde ellos buscan la manera de poder orientar a los jóvenes no pretendemos que la iglesia vaya a ser una distribuidora de métodos de anticoncepción en el caso de la iglesia católica no pretendemos que la iglesia vaya a ser una promotora de los métodos sin embargo si pretendemos que la iglesia se incorpore y apoye las acciones de prevención en el rol que ellos desempeñan en educar a los jóvenes en seguir promoviendo valores en seguir promoviendo la postergación de la iniciación sexual que obviamente nosotros no queremos que menores de 15 se inicien porque todavía no tienen la madurez ni tampoco tienen la capacidad para tomar decisiones de llevar una sexualidad saludable ¿verdad? de tener relaciones sexuales saludablemente quiero apoyar un poquito más en la respuesta creo que no debemos olvidar las causas del embarazo en adolescentes y una de las causas es la desintegración familiar la migración también ¿verdad? son dos temas álgidos y son dos temas que muchas veces he escuchado hasta presidentes decir ¿verdad? de que el futuro de Honduras está en las remesas que mandan de España que mandan de Estados Unidos pero yo atrás de todas esas remesas hay una historia atrás de todas esas remesas que mandan de Estados Unidos y de España hay una familia hay hijos llorando hay hijos sufriendo que están en una desintegración familiar hay abuelas criando niños ¿verdad? porque ambos padres han migrado por la situación que está en el país tanto la situación y la violencia ¿verdad? con respecto a eso doctora precisamente era mi otra consulta y que bueno que tocó el tema era con los roles que ya no están jugando los padres de familia que precisamente esa ese rol fundamental y esa responsabilidad ha caído en otros miembros de la familia y eso conlleva al siguiente tema al abuso infantil y que está ahí vedado que no lo tocamos pero como decía el doctor y la licenciada ahí están simplemente es que hemos tratado de poner un manto sobre sobre ese tema y no nos atrevemos a hablarlo ciertamente en el campo debe pasar mucho hay mucha inmigración del campo pero también en la ciudad y ese quebrar esa familia y quitarle a los padres la responsabilidad de criar a sus hijos es en lo que se está reflejando ahora estos abusos y también esta tener relaciones sexuales a tanta infranidad sí eso es muy importante porque sí se ha visto que marca verdad la historia en un adolescente el hecho de no tener un adulto de referencia en su familia verdad en su núcleo familiar y eso es lo que constituye las familias disfuncionales que se habla verdad aunque actualmente se está mencionando que el término de familias disfuncionales no es el hecho de que de que haya ausencia de un padre o de una madre que es lo que nosotros hemos dicho verdad si si solo está el papá o solo la mamá o solo están los abuelos ¿por qué? porque se ha visto que hay muchas muchos adolescentes que logran salir adelante aún siendo verdad viviendo dentro de una familia disfuncional entre comillas ¿pero por qué? porque ese adulto referente ese adulto que tiene responsabilidad de ese adolescente se ha puesto en la brecha de ese adolescente y ha sido una persona responsable ¿pero qué pasa ahora? que si los padres de familia que son jóvenes muchas veces están dejando la responsabilidad de los abuelos y los abuelos son jóvenes todavía son personas que son productivas en el país que trabajan apenas tienen 30, 40 años están trabajando todavía entonces estos niños quedan con otros adolescentes que los están cuidando ¿verdad? y son que son empleadas ¿verdad? muchas veces quedan a cargo de empleadas jóvenes de 15 o quedan con hermanitos mayores o quedan solos entonces no hay una una es un reto así es son grandes desafíos en donde en ese es poco lo que se le puede pedir digamos en la parte de educación o en salud nosotros dar recomendaciones a estas niñas cuando no tienen un referente adulto de autoridad y de apoyo económico de responsabilidad que lo vaya a sacar adelante que le dé un estilo de vida saludable o que le dé un proyecto de vida como hablaba la licenciada Navarro de tener un proyecto de vida o que se sientan apoyados y muchas veces tienen que salir a trabajar y entran también en drogas y alcohol y las drogas y el alcohol ¿verdad? vienen a ser otro factor importante que afecta a la sociedad totalmente porque ahí eso genera violencia y también genera el hecho de tener relaciones sexuales inclusive entrar en promiscuidad o en prostitución ¿verdad? en prostitución que eso viene a agravar el asunto ¿verdad? estamos ya en la recta final de nuestro programa yo quiero agradecer a nuestros cuatro invitados que han aceptado venir y hablar de este tema no es fácil abordarlo no es fácil tratar estos temas no es fácil cambiar la mentalidad de una sociedad pero estos son los espacios en los cuales tenemos que empezar a conversar entre nosotros y tenemos que empezar un poco a perder el miedo de hablar entre nosotros entre los adolescentes quisiera que pues se despidieran con su mensaje hacia nuestros televidentes donde pueden encontrar ayuda y apoyo por si hay alguna madre que sabe que su hija está en problemas o adolescentes que en este momento nos pudieran estar viendo que tienen este gran problema y a donde se pueden abocar licenciado gracias bueno el mensaje para los jóvenes es que el amor tiene límites y que si hay que esperar para tomar decisiones responsables y que si un adolescente ya ha tenido hijos tampoco se acabó la vida hay que seguir adelante a los padres de familia apoyar a sus hijos a dar educación sexual tanto en tanto en la familia como en la escuela también que lleguen a los servicios de salud que tiene la secretaría tanto en los establecimientos propios de salud como en los establecimientos escolares y ese trabajo que debemos de tener en forma intersectorial porque el problema de embarazo en adolescente es un problema de todos de los medios de comunicación de la familia de los jóvenes del sector salud de educación el sector justicia desempeña un papel importante muchos de los embarazos son productos de violaciones entonces debemos de trabajar muy de cerca nosotros nosotros en Secretaría de Salud estamos haciendo todo el esfuerzo para que ese embarazo en adolescente que actualmente está en 24% baje a un porcentaje significativo los jóvenes son la esperanza de este país y por tanto tenemos que ayudarles apoyarles gracias muy bien doctor yo les diría que la comunicación es el antídoto de todos los males si nosotros no sabemos comunicar vamos a hacer cambios si no sabemos comunicarnos vamos a ocultar y vamos a seguir escondiendo situaciones que realmente no nos llevan a ningún lugar y la otra es que la verdad los va a hacer libres si nosotros le hablamos con la verdad a nuestros hijos a los adolescentes con la verdad y no les ocultamos como ejemplo cuando nos hacen preguntas difíciles en la casa y empezamos a darle nombres diferentes a los órganos genitales desde ahí les estamos mintiendo si nosotros les decimos que es pene y que es vulva él va a saber lo que es realmente sus genitales y cuál es la función y para qué pero no tenemos que ocultarlo hay que hablar con la verdad la educación comienza en el hogar se continúa en la escuela y termina en la vida eduquemos para que seamos mejores cada día y si vamos a hacer las cosas si vamos a tener vida sexual activa hagámoslo con responsabilidad y hablarles así a los adolescentes con responsabilidad para que no tengan embarazos no deseados no planeados que no vengan niños que no podamos mantener y que no haya enfermedad de transmisión sexual que nos lleven a la muerte a mi tocaya a las carlas a las carlas para mí es un momento muy oportuno para poder instar a toda la sociedad hondureña para que se involucre y para que participe en este trabajo conjunto e integrador que pretendemos realizar a través de la implementación de este plan multisectorial de prevención de embarazo en adolescentes donde cada uno de los sectores de la sociedad tiene un rol importante y donde debemos sumarnos con un esfuerzo constante paulatino para lograr disminuir esos indicadores que nos tienen como uno de los países con más altos índices de embarazo en adolescentes los padres de familia que no tengan temor porque ahora que sus hijos van a tener la oportunidad de educarse en sexualidad a través de la Secretaría de Educación en los colegios pues es una gran oportunidad para complementar las acciones que indudablemente nacen en el seno de la familia así que todo este tema como lo mencionaban anteriormente los que me antecedieron es un tema de todos y tenemos que esforzarnos y apostarle a que podemos disminuir el embarazo en adolescente en Honduras mi mensaje final va dirigido a los padres de familia para que ellos sean educados y adquieran conocimiento y la capacidad para poder resolver los conflictos de sus hijos y poder ser personas responsables para tener esa capacidad de demostrar afecto muchas veces los hijos lo único que necesitan es amor decirles todos los días te amo y eres importante en mi vida aumentar también esa capacidad para vigilar el comportamiento rutinario que tienen estos niños que muchas veces están solos sin saber quiénes son sus amigos a dónde andan qué están haciendo simplemente escucharlos crear espacios en su hogar por lo menos una hora al día dedicarle a sus hijos a platicar a conversar preguntarles por la novia preguntarles cómo tienen sus problemas sus conflictos emocionales yo creo que por mucho tiempo hemos señalado al adolescente como culpable de su comportamiento cuando se embaraza la estigmatizamos y la señalamos con el dedo pero no nos preguntamos qué hemos hecho nosotros para que ese adolescente no se embarace o para que ese adolescente no haya caído en un problema tan grave y es cuando nosotros decimos no hemos dado la información yo como médico me siento responsable que a veces tal vez no he tenido el tiempo de darle la información y la educación adecuada y oportuna en ese momento para que no tuviera el problema que está presentando bueno ciertamente los hijos son nuestro mayor proyecto de vida los que somos padres de familia no hay ninguna otra cosa más importante que nuestros hijos no han pedido que nosotros los traigamos al mundo por tanto es nuestra responsabilidad en primera instancia poderles dar una educación completa y eso involucra la educación sexual aunque muchas veces nos cueste como padre de familia como madre de familia pues la hizo que si una madre o un padre no se encuentra en la capacidad de darle información a sus hijos busque ayuda busque ayuda en la iglesia de la denominación que sea busque ayuda en la escuela busque ayuda de los profesionales que están ahí para tenderle la mano y evitar y prevenir un problema como decía la licenciada que es de todos no es únicamente de la familia esto repercute en la sociedad y en este país en el cual nosotros vivimos y en mi caso pues quiero morir aquí en Honduras quiero vivir y quiero ser útil para la sociedad y eso implica pues ser responsable con mi familia así que para ustedes espero que este programa le haya abierto los ojos que si tienen miedo de pedir información ya sabe dónde venir al doctor a la secretaría a la escuela a la iglesia pero haga algo antes de que sea tarde en su familia yo espero que nos acompañe en un programa futuro a ustedes muchísimas gracias éxitos en su labor y a ustedes pues adelante muy buenos días esto fue la entrevista con Raúl Valladares a la escuela y a usted a la escuela